Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a que se suscriba y active la campana de notificaciones si quiere estar informado con lo que pasa. Envío a la OTAN suficientes armas a Ucrania, lo hace suficientemente rápido. El presidente Zelensky llegó a Europa a principios de febrero con un mensaje claro para sus aliados. Danos los aviones de combate y armamento pesado y no se demoren. Cuanto antes puedan. Ucrania puede conseguir armas potentes y de largo alcance. Si antes terminará esta agresión rusa, podremos devolver la paz a Europa. Decía el presidente ucraniano en una declaración conjunta con el presidente francés Macron y el canciller alemán Olaf Scholz en París el pasado 8 de febrero. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Pero la decisión de proporcionar armamento pesado a Ucrania, que no es miembro de la OTAN y por tanto no está protegida por la defensa colectiva consagrada en el artículo 5 de su tratado fundacional, está plagada de posibles problemas, ya que los países sopesan apoyar militarmente a Kyuub frente a la preocupación de una posible escalada del conflicto. ¿Qué se está enviando? Estados Unidos, Reino Unido, Polonia y Alemania son los países que más han gastado en apoyo militar a Ucrania, según el rastreador de apoyo a Ucrania del Instituto de Economía Mundial de Kyuub. Los mismos datos muestran que Estados Unidos está claramente a la cabeza, habiendo prometido 44.300 millones de euros desde enero de 2022. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Recuerde dejar un comentario y compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. ¿Qué implicaciones a nivel político puede tener la caída de Bakhmut? ¿Crees que puede haber algún desmoronamiento político, algún movimiento político en el gobierno ucraniano? Me imagino que será, en el sentido que lo pregunta. Pero bueno, si también quiere decir algo en favor del gobierno ruso, alguna medalla que se pueda... No, a ver, yo creo que Rusia está llevando adelante su estrategia. Es decir, Bakhmut es un punto decisivo en la línea operacional. Lógicamente, todas las líneas operacionales, para entendernos un poco, son distintas campañas que van buscando el centro de gravedad del enemigo. El centro de gravedad del enemigo es aquello que si ya lo rompo, se acabó. Ya no hay capacidad de seguir adelante la guerra. Claro que Bakhmut puede representar un golpe político también, y mediático, al régimen de Kier. Lo que pasa es que yo creo que todavía es pronto para pensar en un colapso del régimen. Bueno, evidentemente, la idea del avance ruso, de ir provocando los puntos de ruptura y un nuevo avance, un nuevo punto de ruptura, un nuevo avance en esa sucesión de absorción contra ataque, absorción contra ataque, ¿no? Claro, esto, como decía antes, va bajando la moral de combate, no solo de los combatientes, sino también de la población, que tiene que aguantar los sacrificios, el que no haya luz, el que sus hijos, sus maridos o sus padres están en el frente, es decir, tiene que aguantar muchas cosas. Todo esto afecta a la capacidad de resistencia. Entonces, ¿puede algún lugar a cambio? Sí, lo que pasa es que yo creo que, ¿quién van a poner en surga? Puede haber otra nueva purga. Hay un claro enfrentamiento entre Zahulni, que es el jefe de Estado Mayor del Crito Ucraniano, y Zelensky. Pero claro, de momento, hoy Zelensky se ha sometido a lo que diga la OTAN, y no creo que tengan una persona de sustituto. Se habló de Zahulni, pero yo creo que, prácticamente, el enfrentamiento lleva a que pueda haber depuraciones en ese sentido. Seguramente, cuando se pierda Bakhmut, ¿a quién va a responsabilizar el cónclave político ucraniano de la pérdida de la ciudad y de la batalla? A Zahulni. Al final, ¿quién va a tener la culpa de una batalla? Los militares, no el comediante. El comediante a conseguir todos los días y a pedir por el mundo entero, vale. El que al final es responsable de lo que pasa en el teatro de operaciones son los mandos militares. Claro, también es cierto que si el mando militar dice, abandonemos la ciudad porque nos estamos desangrando ahí, y se lo prohíben, pues, efectivamente, haya él. Claro, tiene que cargar con él la responsabilidad de a quién hace caso, si al mando político o como militar a lo que recomienda el arte operacional. Entonces, yo creo que, claro, puede haber cambios en ese sentido, alguna depuración más, alguna purga, porque al final alguien tendrá que responder de la derrota. Claro, alguien tendrá que responder. Y de una derrota tan cara, ¿no? Entonces, pero esto también tiene su punto de ruptura. Al final llegará un momento en el que purga tras purga tras purga, todos acabarán haciéndonos una pregunta. Esto es como el niño que suspende todas, le cambian de colegio, suspende todas, le cambian de colegio, suspende todas, y claro, es que la culpa es siempre de los profesores. Oye, a ver si va a ser culpa del niño. Pues, en este caso, el niño es Zelensky. Cualquier día alguien va a pensar que igual la culpa es de él. Entonces, bueno, se abre aquí un escenario que yo creo que simplemente lo vamos a ver en unos meses. En unos meses vamos a ver si son capaces de invertir la iniciativa, que la iniciativa estratégica la lleva Rusia, a ver si son capaces de invertirla con una supuesta ofensiva que van a realizar cuando lleguen esos tanques que no van a llegar mal y tarde, y cuando llegue ese armamento también mal y tarde. Y dicen, bueno, pues ahí son capaces de lanzar una ofensiva e intentar obtener algún éxito de algún tipo que les permita sentarse en una mesa de negociaciones con un poco de fuerza. Pero claro, esto cada día que pasa va haciéndose más difícil. Porque, como digo, están a punto de entrar en una clara reorganización de todos los frentes o a 400.000 soldados rusos, que ya no van a ir en eso de grupo táctico de batallón, porque eran tampoco lo que había en las unidades que les llamaban grupo táctico de batallón. No era menos que una brigada. Ya se están reconstituyendo de nuevo en brigadas, divisiones y cuerpos de ejército. Es que puede haber un cambio sustancial. Sin que eso vaya a hacer que cambie la estrategia. Es decir, algunos piensan que puedan iniciarse grandes ofensivas, por el norte, por el sur, desde Bielorrusia. No lo sé. Es decir, mientras se aplique la doctrina y la doctrina vaya desangrando y debilitando al ejército ucraniano hasta el punto de intentar llevarle al colapso y, por lo tanto, a que ya se hunda su capacidad de seguir combatiendo y, por tanto, se conquiste su centro de gravedad, ¡pum! Se acabaría. Es decir, ya es que es como en las partidas de ajedrez que cuando ya ves que ya no queda más remedio, sin acabar la partida, ya dices, ya nada, la das por perdida. Y llegaría a ser un amnisticio, claro. Pero yo creo que para eso todavía queda un día. Bueno, pues estaremos atentos a los accidentes de helicóptero que puedan tener o sufrir los dirigentes ucranianos, ¿no?, en los próximos meses. En el momento el que era su principal asesor, Arestovich, este creo que la última vez se la ha visto ya por Italia. Me da la sensación de destituyeron, porque dijo la verdad cuando, en los últimos tiempos, en varias declaraciones y demás, ha empezado a decir verdades y, entonces, ha empezado a caer en desgracia. Y creo que ya se ha ido a Italia. Posiblemente no vuelva. Y entonces, pues, como alguno más. Pero es así. Es decir, cuando se produce el hundimiento del colapso y el hundimiento de un régimen, todo se... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.